No se me hace bien curioso como todo acá en Barcelona se ha escrito en catalán, todo. O sea, preservan todo, 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 toda su historia. O sea, hasta las cosas más pequeñas están en catalán. Bueno, y estamos aquí en un nuevo día en Barcelona, mi segundo día, y ya nos vamos a dirigir hacia el estado del Barcelona. Y estamos aquí caminando por la Plaza de Cataluña, una de las más famosas acá en Barcelona. Bueno, ya vamos para el Camp Nou, pues tenemos que bajar en la estación de Le Cor. Bueno, y acabamos de bajarnos del metro y ya vamos de camino para el estadio caminando. Como pueden ver. Bueno, y llegamos al estadio. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a mirar. Vamos a mirar. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! Tiene escaleras para no subir, pueden imaginar lo impidado que es. ¡Suscríbete! Otra de las obras que hizo Gaudí acá. ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en la Sagrada Familia. Gracias por ver el video. Sí, es como la Fiesta de Cataluña. Gracias por ver el video.